La una y diez minutos, aquí seguimos en más de uno Pamplona, saben que les acompañamos como cada día, hasta las dos de la tarde y que tal y como les hemos anunciado, hoy nos visita aquí en los estudios de Onda Acero Laura Aznal, que es parlamentaria de H. Bildu, cabeza de lista de H. Bildu al Parlamento de Navarra en las próximas elecciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Rachaldeón. A Rachaldeón y bienvenida, porque no habíamos tenido todavía ocasión de tenerla aquí en los estudios. Efectivamente, un placer. Bueno, estamos en plena negociación ya presupuestaria, negociación también de medidas fiscales, una negociación que continúa y que parece que en el ámbito presupuestario al menos las posturas están más o menos cercanas, ¿no? Bueno, yo no me atrevería a decir eso precisamente, sino todo lo contrario. Quiero decir, iniciamos un proceso negociador que no está siendo fácil. Nuestra ambición era ya influir desde el anteproyecto de los presupuestos. Es un primer objetivo que hemos cumplido de forma satisfactoria, pero estamos negociando un marco global. Un marco global que también lleva una serie de compromisos políticos y el tema de la fiscalidad. A este respecto sí que tengo que decir que las posiciones entre el Gobierno de Navarra y Euskal Herria Bildu siguen bastante alejadas y desde luego estamos trabajando y seguimos haciéndolo de forma muy intensa para intentar cambiar la postura actual del Gobierno de Navarra. Entonces, de momento está todo abierto. No voy a negar que el haber influido en el anteproyecto, como digo, es un primer objetivo cumplido, pero bueno, todavía hay mucho de lo que hablar. Se refiere a influir en el anteproyecto que no va a ser vía enmiendas, ¿no? Exactamente. La presencia o lo que Bildu ha pedido en este caso. Exactamente. Hay una forma de incidir en el mismo anteproyecto de los presupuestos y luego, por supuesto, también vía enmienda. Entonces hemos querido hacerlo ya desde el origen del anteproyecto y así ha sido. Vale, entonces la impresión que teníamos nosotros no es la correcta. Es un proceso negociador y no está todo hecho, no está todo dicho y seguimos trabajando de verdad para intentar acercar al máximo posturas que a día de hoy, sobre todo en cuestiones como pueden ser en la fiscalidad, están alejadas. Vale, principalmente entonces el escollo está en esa materia fiscal. Principalmente. ¿Se puede detallar un poquito en qué? ¿En qué puntos? Sí, bueno, en líneas generales desde Euskal Herria a Bildu lo que pensamos es que la situación requiere de una políticas fiscales ambiciosas. O sea, con la que está cayendo, de verdad, con la que está cayendo. Estamos viendo la inflación de dos dígitos que estamos padeciendo. Estamos viendo la crisis energética. Todo el mundo nos dice que nos espera un invierno durísimo. Estamos viendo lo que está ocurriendo con el Euribor, cómo va a afectar a las hipotecas de las personas. Pensamos que ha llegado el momento de no sólo diseñar y establecer medidas fiscales como hasta este momento que pasen por reducir IVAS, por reducir presión fiscal, que en definitiva debilitan, debilitan las arcas forales y tradicionalmente hemos visto lo que ocurre cuando pasa esto. Al final, cuando las arcas se debilitan, tarde o temprano hay recortes en los servicios públicos. Y es ahora más que nunca cuando es necesario fortalecer estos servicios públicos porque van a ser necesarios para estar a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, por ir un poco más a contestar lo que me preguntabas, por ejemplo, en impuesto de sociedades. Sí, que es el que hemos conocido que hay una diferencia importante. Sí, estamos pidiendo que se vea la efectividad real de las deducciones que hay en el impuesto de sociedades. Volvemos a hablar una vez más del techo o del suelo, perdón, del impuesto de sociedades que muchas veces aquí por las deducciones no lo pagan las empresas. O sea, tenemos un sueldo, un sueldo teórico, pero es que muchas veces las empresas terminan pagando un 6%, un 7%. Entonces, necesitamos un suelo real. Por otra parte, en 2019, bueno, entre Navarra Suma, Pese, Niguero, Abay, llevaron a cabo una contrarreforma en el patrimonio, en el impuesto del patrimonio. Y pensamos que son tiempos, son tiempos de que las grandes fortunas paguen y quien más tiene, más pague. Pensamos que esto tiene que ser así. Y en el IRPF también estamos, bueno, ya hemos acordado una deducción especial de un 3% para las rentas más bajas, rentas medias. Y bueno, es en este camino donde seguimos y continuamos hablando con el Gobierno. ¿A día de hoy cree que va a poder darse el acuerdo o no? Bueno, yo quiero esperar. Yo quiero esperar porque, bueno, normalmente suelo decir, es un gobierno en minoría. Es un gobierno en minoría. Y Euskal Herria Bildu ahora mismo es del todo necesaria para volver a dar estabilidad y para volver a conseguir serían los cuartos presupuestos ya. Lo que pasa es que quiero incidir. Deben estar a la altura de las circunstancias y deben ser unos presupuestos en favor de las personas. Ha sido una legislatura complicada. Un gobierno en minoría con, bueno, con una situación en la que ha pasado de todo, ¿no? Porque en estos cuatro años quién iba a pensar que íbamos a vivir una pandemia y ahora nos ha llegado una guerra en Europa y nos ha llegado una situación económica realmente, bueno, muy complicada, ¿no? Sí, efectivamente. Ha sido una legislatura de lo más atípica, de lo más especial. Es lo que comentábamos hace un momento. Aparte ya de fenómenos meteorológicos o devastadores como los incendios del verano, las inundaciones de finales del año pasado, la pandemia en sí mismo que ha condicionado casi toda la legislatura. Se han tenido que llevar a cabo medidas de carácter extraordinario. Luego ya la gota, la gota de esa crisis energética que ya veníamos padeciendo, ¿eh? Pero la gota que ha colmado el vaso a todos los efectos ha sido la guerra en Ucrania. Ya, bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿cómo están evolucionando los precios? La verdad es que el escenario es de total incertidumbre y no vienen bien dadas de momento. Entonces, creo que tenemos que ser capaces de diseñar políticas y herramientas de verdad para hacer frente a esta situación. ¿El balance de los acuerdos de los años anteriores, cuáles? Bueno, estaríamos en este caso hablando ya de los cuartos presupuestos. Desde luego, desde Euskal Herria, Bildu, Nafarro, hacemos un balance. Podemos decir que es positivo porque nos ha permitido influir en los presupuestos que desde luego no son los nuestros, no han sido los nuestros. Nos hemos quedado cortos en muchos temas, en muchos ámbitos. Hubiéramos sido mucho más ambiciosas, mucho más. Pero claro, cuando se entra en un proceso de negociación y ya se sabe que se trata de acercar al máximo posturas, pero siempre, siempre van a quedar asuntos pendientes, que es lo que estamos dispuestas a retomar y, bueno, y con todas las ganas del mundo. Eso es. Bueno, el 4 de noviembre, en principio, el viernes próximo, el proyecto de presupuestos llega al Parlamento. No sabemos si va a haber acuerdo o no antes de esa fecha, por lo que nos está diciendo Laura Aznal. Pues parece que las cosas todavía están complicadillas. En el caso de que no se haya alcanzado el acuerdo para ese momento, ¿la intención es de seguir negociando el tiempo que haga falta? Por supuesto. Pienso que el ponerse fechas como objetivo o eso, como establecer un target, las prisas no son buenas consejeras, las negociaciones requieren de su tiempo. Desde luego, Euskal Herria Bildu tiene todo el ánimo, todo el ánimo de alcanzar acuerdos, pero no nos vamos a conformar con cualquier cosa. Y por supuesto que si para el día 4 no hemos alcanzado un acuerdo, nosotras no vamos a dejar de seguir intentando avanzar, no vamos a seguir trabajando. ¿La proximidad electoral va a influir en algo, en la postura que se pueda adoptar? Para nosotras la prioridad ahora mismo es, lo que he dicho, alcanzar unos presupuestos en favor de toda la ciudadanía navarra que puedan ser capaces de hacer frente de la mejor manera posible a la situación que estamos viviendo ya y que vamos a vivir en los próximos meses. Y esa es nuestra prioridad absoluta. ¿Cómo se sienten en el papel o en este papel de Euskal Herria Bildu como facilitador de acuerdos tanto en Navarra como en el Estado, en Madrid? Pues bueno, nos sentimos con mucha responsabilidad. Vemos una ventana de oportunidad para seguir avanzando en nuestro proyecto. Por supuesto, dando prioridad a las políticas en favor de las personas y es un ejercicio de responsabilidad, pero creo que también responde a la situación. Creo que es momento de alcanzar consensos, de alcanzar acuerdos, sobre todo para seguir avanzando. Y en alguna ocasión ya hemos dicho, preferimos, desde luego, la preferencia es tener unos presupuestos nuevos que no unos prorrogados. Y por eso estamos trabajando intensamente en este sentido. Ahora bien, también es lo que digo, ambiciosas vamos a ser, tampoco nos vamos a conformar con cualquier cosa. Responsables sí, pero críticas también que creo que lo hemos venido siendo a lo largo de toda la legislatura. ¿Entiende la militancia, la postura de cómo está actuando H. Bildu en estos años? Todas las decisiones que hemos tomado, sobre todo las decisiones más trascendentales, siempre han sido de modo participativo y consensuado. Porque de verdad que somos una fuerza política muy asamblearia, muy participativa y muy de dar voz a la militancia. Y desde luego siempre lo hemos hecho. Por supuesto, hay personas más o menos críticas con determinadas cosas, pero yo creo que en líneas generales todas las personas de la gran familia de Euskal Ría Bildu están satisfechas porque sí que se está viendo que vamos avanzando en nuestro proyecto. El acuerdo con el Partido Socialista les coloca en el centro de muchas miradas. Hay quien les mira mejor y quien les mira peor. Hay que decirlo. Navarra Suma no ha querido ni sentarse siquiera a hablar de presupuestos con el gobierno por la presencia de Bildu en las negociaciones. Hace unos días en estos mismos micrófonos Javier Esparza decía que lo que se está negociando son presos por presupuestos, que Bildu no es un partido más, llegó a decir, porque se sigue sin condenar el pasado de ETA, se siguen haciendo homenajes a asesinos, decía él, cuando salen de la cárcel y que siguen con conductas de poco respeto a quienes no piensan igual que ustedes. Aplauden, dijo también asesinos cuando salen de la cárcel. ¿Qué tiene que decir Laura Aznal a esto? Bueno, yo lo que tengo que decir es que desde luego la derecha en Navarra está totalmente desnortada, está descabezada. No tienen, no tienen y ese es el problema real. No tienen un proyecto político para Nafarroa, no lo tienen. Entonces pienso que se agarran a un clavo ardiendo como para sobrevivir y de hecho el no sentarse, el no sentarse a intentar alcanzar unos presupuestos en favor de toda la ciudadanía, de todas las personas, de todas las empresas de Navarra. Me parece un total, bueno, a la vista está, que no tienen un proyecto. Y además el señor Esparza, yo también le escuché, porque dice que ahora hemos venido a influir ya desde el anteproyecto, que ya vamos, es que ya ahora sí que es el, el que estamos casi en el gobierno y tal. Yo no sé de qué rindo se ha caído este señor, porque es que eso ya lo hicimos el año pasado. Entonces yo no sé si a veces va en busca de un gran titular detrás del cual solamente puede haber única y exclusivamente intereses partidistas, pero todas estas actitudes y toda esta forma que últimamente se le está viendo a Navarra, Suma, Open en concreto y tal, hacen muy poco, muy poco de verdad en su favor. ¿Sobre el tema de la condena o de la no condena? Bueno, es que siempre estamos con los mantras de la derecha. Desde luego en infinidad de ocasiones, en infinidad de ocasiones Euskal Herria Bildu ha rechazado cualquier tipo de violación de los derechos humanos. No nos cansamos de decirlo. Hemos dado pasos, hemos dado pasos ambiciosos en este sentido. Solo nos gustaría de verdad que todas las demás fuerzas y grupos políticos dieran pasos en favor de la convivencia como las que ha dado mi propia formación. Tenemos temas sensibles siempre aquí en Navarra, ¿verdad? Y Luskera es uno de ellos. Este mismo fin de semana una marcha en Tudela rechazaba la zonificación lingüística reivindicando poder vivir en Euskera en toda Navarra. Ayer Navarra Suma anunciaba una moción en el Ayuntamiento de Tudela para que no se imponga el Euskera en su ciudad. ¿Qué opinión le merece a E.H. Bildu, a Laura Aznal, concretamente esta situación? Yo para empezar diría que una ley de los años 80 del siglo pasado, una ley con treinta y cinco años, yo desde luego pienso que tendría que ser actualizada, desde luego. Pensamos que las navarras y los navarros deberían tener los mismos derechos y oportunidades independientemente a la zona en la que vivan. Yo estuve, estuve allí en Tudela y en una canción se decía, ¿no? Se decía la lengua es como el aire, no se puede cortar. Entonces cuando hablamos de garantizar derechos a las personas, me parece, no debería verse la diversidad y la garantía de los derechos lingüísticos como una amenaza, ni presentarlo como una amenaza, sino exactamente como una garantía de derechos. La ley tendría ya que ser actualizada, tendría que responder al actual contexto, tendría que evolucionar y no hay que confundir garantía de derechos con imposición. No hay que hacerlo. Luego se puede modular según qué zona y todo lo que tú quieras, pero dibujar lo que estoy diciendo, la garantía del derecho para todas las personas, también los lingüísticos como una imposición o como una amenaza, me parece algo muy lamentable por parte, en este caso, del señor Toquero, de Tudela o de Navarra suma en su conjunto. Va a ser cabeza de lista del Parlamento, como decíamos al comienzo de esta entrevista a Laura Aznal por EH Bildu, en las próximas elecciones de mayo, cómo afronta esta responsabilidad. Es la segunda legislatura en el Parlamento, si no me equivoco, ¿verdad? ¿O la segunda? Esta es la primera. Es la primera, es la primera. Estaba yo ahora liando también. ¿Sabes qué pasa? Que fui concejala en el 2015 al 2019, entonces esa fue la primera legislatura en la que empecé en política de forma más activa. Ahí me he liado yo también. Eso, y llevo tres años largos en el Parlamento de Navarra, esta es la primera legislatura, sí. Bueno, ¿y esa responsabilidad cómo se afronta? Bueno, pues como una enorme responsabilidad, como un honor, desde luego, a mí me parece un honor que se haya apostado en este caso porque sea yo la cara y la voz. Siempre he dicho que tengo detrás un proyecto muy consolidado, un proyecto muy fuerte, cada vez más fuerte, y estoy muy ilusionada, con muchas ganas, muy animada y de verdad que encantada. ¿Qué le gustaría conseguir? Ya me imagino que me va a decir que una mayoría total, pero ¿qué le gustaría conseguir? Eso me gustaría conseguir. Siendo más o menos realistas. No, bueno, lo que nos gustaría conseguir, porque las elecciones al fin y al cabo y los resultados electorales no los vemos como un mero objetivo político. Lo que sí que nos gustaría es seguir avanzando en el proyecto político de Euskal Herria Bildu y ser cada vez más determinantes, que es la trayectoria que llevamos en los últimos años. Decíamos antes, ¿no? Esta legislatura ha tenido un papel facilitador de acuerdos. E. H. Bildu, si el escenario es más o menos similar el próximo año, y esto ya sé que es política ficción y esas cosas, pero ¿seguirían en la misma línea, en ese papel facilitador? ¿Les gustaría incluso, o podrían llegar a exigir, entrar en el gobierno? Ya, es que como dices, es... Política ficción. Política ficción, porque es verdad, sí. ¿Para qué vamos a hablar de posibilidades? Yo creo que la legislatura son cuatro años, nos queda mucho, mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Creo que los esfuerzos hay que dedicarlos a eso. Cuando llegue el momento, pues bueno, las navarras y los navarros hablarán, votarán y cuando tengamos unos resultados encima de la mesa podremos hablar de todo tipo de escenarios diferentes o de otro tipo de situaciones. Pero ahora creo que lo que hay que hacer es, de verdad, centrar todos los esfuerzos en trabajar. Y hay un asunto, ya nos queda muy poquito tiempo, pero también quería preguntarle cómo está viviendo y cómo está viendo la situación en Volkswagen Navarra, porque Laura Aznal trabajaba en Volkswagen Navarra, ¿no? Hasta hace muy poquito. Y tanto, más de 20 años. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Pues mira, justamente esta mañana he estado en unas jornadas del gobierno de Navarra que ha habido allí. Me ha hecho mucha ilusión volver a ver a compañeros por allí. Y desde luego, la fábrica de Volkswagen Navarra tiene que afrontar un enorme reto, un enorme reto por la electrificación del vehículo, por la movilidad sostenible. Son tiempos cambiantes. Vamos a tener que hacer frente a una transición y a unos cambios. Fíjate que lo comparaban hoy, como cuando se pasó de los coches de caballos al coche de combustión, pues la transición de la movilidad, la que viene, o sea, la pintaban como algo similar a ese cambio, ¿eh? Pasar del vehículo de siempre del de combustión al eléctrico, el hidrógeno, el autónomo. Entonces, yo siempre sigo con mucha atención todo lo que pasa en Volkswagen Navarra y pienso que es una fábrica muy bien situada y muy bien preparada para hacer frente a todos los retos que le vienen por delante. Es optimista. Sí, porque cuenta con una plantilla muy profesional, muy capacitada, muy competitiva y porque es la fábrica más competitiva de todo el consorcio Volkswagen. Por cierto, se nota que sabe alemán. Hombre, pues está muchos años estudiando. Esa pronunciación de lo que todos los que no sabemos alemán decimos Volkswagen lo deja claro. Sí. No me atrevo yo a pronunciarlo como se debe en este caso. Bueno, Laura Aznal, cabeza de lista de HBildo al Parlamento de Navarra, gracias por habernos dedicado hoy estos minutos aquí en Onda Cero. Gracias a vosotras, un placer, de verdad.